El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, instó este jueves a los nicaragüenses a permanecer atentos y discernir lo que está detrás de las máscaras o apariencias, y advirtió de las amenazas y arremetidas del demonio contra el pueblo, que a pesar de la división en las élites, líderes sociales, políticos y económicos, este permanece, hoy más que nunca, en unidad. El mensaje del prelado fue transmitido la mañana de este jueves en el programa Pastoreo, Comunión y Oración, a través de los medios católicos. A esa unidad a la que le tiene terror el demonio que es padre de la división y de la mentira, de la calumnia y de la acusación. El Apocalipsis lo dice. El maligno pasa ante nuestro Dios día y noche acusándonos. Y por eso el maligno muchas veces se enfurece. Y esas veces es cuando precisamente, viendo la unidad interior de todo un pueblo, arremete contra esa unidad para destruirla. Pero como nos dirá el texto del Evangelio de este día, las fuerzas del infierno no prevalecerán. Días atrás, los candidatos a la reelección presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron una serie de ataques virulentos contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, que denuncian la violación a los derechos humanos, a quienes también llamaron fariseos. La acusación e inhibición en contra de la candidata a vicepresidenta de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada, generó una ola de condenas a nivel nacional e internacional. El Ministerio Público, controlado por el orteguismo, la acusa de realizar presuntos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, después que Quesada abogó por la liberación de los presos políticos y llamó a la ciudadanía a votar masivamente, tal como salió a las calles en abril de 2018. Analistas políticos aseguraron que la medida en contra de la Miss Nicaragua 2017 evidencia que el régimen no solo quiere controlar el proceso electoral, sino también el discurso y los temas a debatir. El analista para Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda, comentó que el gobierno quiere imponer una especie de silencio total, un veto a cualquier referencia a los acontecimientos de 2018 y cualquier narrativa que pueda contradecir a la retórica oficialista. El analista nicaragüense Eliseo Núñez aseguró que el mensaje de Ortega es que no solo quiere escoger a sus contrincantes, sino también lo que dicen. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que la acusación contra Quesada es una muestra de desesperación del régimen. El Partido Ciudadanos por la Libertad anunció esta tarde que están en un proceso de consultas internas para fijar sus próximas acciones tras la inhibición de su candidata a la vicepresidenta, Berenice Quesada. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció un absoluto control partidario del Frente Sandinista durante la Jornada de Verificación Ciudadana que se realizó el pasado 24 y 25 de julio. Urnas Abiertas reportó 928 irregularidades en el proceso. La organización lamentó que la Jornada de Verificación Ciudadana se desarrolló en el marco de un proceso electoral que no cumple con las condiciones mínimas, ni en materia electoral, ni en materia de derechos humanos. Las 928 irregularidades reportadas se recibieron desde los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país y desde 103 de los 153 municipios de Nicaragua. Las principales denuncias son graves anomalías entre la cartografía y el padrón, la eliminación y cambios de centros de votación, conteo paralelo y control partidario, desconocimiento del mecanismo adecuado para la verificación ciudadana, distancias excesivas en nuevos centros de votación, trabajadoras y trabajadores del Estado coaccionados. Además, reportaron violencia política, ausencia de protocolos adecuados para la prevención de la COVID-19, uso de recursos públicos, proselitismo político en los centros de votación y personas fallecidas en el padrón electoral. El presidente de la Federación de Taxistas de Nicaragua, Vidal Almendares, aseguró a Confidencial que los dueños de taxis han recurrido a la venta de sus vehículos con todo y la concesión, por los altos precios de los combustibles en el país. Almendares señaló que no tienen cifras concretas ya que los traspasos de concesiones las maneja exclusivamente el Instituto Regulador de Transporte de Managua. Desde enero de 2021 hasta agosto de este año, la gasolina super incrementó 8.58 córdobas por cada litro, la regular 7.64 y el diésel 4.51. Las alzas provocaron las ventas de las unidades y sus placas, pero la oferta es tan alta que los precios de las mismas han caído considerablemente, explicó Almendares. Un taxista que prefirió el anonimato explicó que los precios de las placas llegaban hasta los 8.000 dólares, pero ahora se venden entre 3.500 y 4.000 dólares. Un dueño de tres vehículos manifestó que varios cadetes han abandonado el trabajo porque hay poca demanda del servicio. Este dueño explica que el problema no es solo los combustibles, sino también el costo del mantenimiento de los mismos. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver la entrevista con el experto en políticas extranjeras rusas Ulises Kentros, quien analiza las relaciones entre el régimen de Daniel Ortega y Vladimir Putin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!